Esta rola se llama Sangoleadito Joan Sebastián, el gran Joan Sebastián Saluditos para todas las familias Viste que es el cariocco en cámara A mi gente le gusta bailar Sangoleadito compadre Sangoleadito compadre, Sangoleadito Es por eso que hay otro el mojado y suave y comprestido Es un besito, es un dedito Le gusta bailar pegado al ritmo de la tambora Es el sabor de mi tuba, lo que mi chatita dura Y le gusta bailar pegado al ritmo de la tambora Es el sabor de mi tuba, lo que mi chatita dura Que no se para este ritmo compadre Buenale pues Zapateado, zapateado Échale Marta Cada vez que le llamo bailar me rosa, me raspa Compadre, me rosa, me raspa Compadre, mi motino es nuevo No compadre, no bailes con ella Compadre, no admito relevo Compadre, no admito relevo Le gusta bailar pegado al ritmo de la tambora Es el sabor de mi tuba, lo que mi chatita dura Y le gusta bailar pegado al ritmo de la tambora Es el sabor de mi tuba, lo que mi chatita dura Échale bolito Que no se para este ritmo compadre Sangoloteadito Que no venga mi suegra a bailar Sangoledito compadre, sangoledito compadre Sangoledito Le regaño a mi chatita lo siento benito Me encanta yernito Compadre, me encanta yernito Y le gusta bailar pegado al ritmo de la tambora Porque es igual que mi chatita Mi suegra es bien bailadora Y le gusta bailar pegado al ritmo de la tambora Porque es igual que mi chatita Mi suegra es bien bailadora Menos mal que ya hiciera vida allá, ¿no? Órale, pues Y le gusta bailar pegado al ritmo de la tambora Y le gusta bailar pegado al ritmo de la tambora Es el sabor de mi tuba, lo que mi chatita dura Hay que dos señores, mi chicas y cariocca Ah, no sufre, sufre El reto viene la paloma Sangoledito Un te agradezco, mi chicas y cariocca No, 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 no